Este es el tercer y último fin de semana que Javi se queda en mi casa La última vez muchísima gente me contestó que si Javi era mi hijo Y aquí, la verdad, Javi realmente es mi hermano Pues que no ven, que doña Irma se la pasa paseándolo por donde quiera Ese muchachillo no es mi hijo El primer fin de semana batallé para llevármelo Pero en este no, hasta andaba feliz porque lo recogí Y me dijo que hoy no quería hacer nada, solamente ver películas y estar en casa ¿Estás listo para pasar otro fin de semana con tu hermana favorita? No, es que ya no puedo esperar a mi mamá y se pasa de lanza Tres semanas, ¿por qué está haciendo? ¿La extrañas? Sí No sé qué pasa con Mireia, necesito que dormirme a un tiempo Y todo eso, pues ya déjame ser en paz Mi mamá nunca me hacía dormirme a las once Yo quiero estar hasta las una Huele tan bueno chicos Y mi favorito salsa es el ranch Y ahora me voy a quedar a dormir hasta las una de la noche ¿Adivina qué Javi? ¿Qué? Ya hice mi propio coffee bar Y también adivina qué ¿Qué? Que ya nomás vamos a ir a comprar cafés a la calle Pero en la tienda donde me da mi café Ellos ya saben cuánto azúcar hay que poner Así de mucho Pues malas noticias mijo Porque aquí nomás hay café negro y sin azúcar Pues se mira igual ¿Qué? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta ¿Y el azúcar? Ah, está en proceso de llegar Pues la neta, la neta Vamos a sentir feo que Javi ya no se quede con nosotros el siguiente fin de semana Porque ya nos estamos acostumbrando a él Porque aunque se la pase renegando Es muy buen niño y es muy noble Y si le dices las cosas 50 o 100 veces Si te hace caso Quejes y quejes de que se iba a dormir tarde Y mírenlo A las 10 de la noche quedó rendido Oye, esta vez le pregunté que si apagaba las luces Dijo sí porque me molesta Ya no tiene miedo ni nada Él quedó rendido en su cuarto Siempre pensamos que queríamos tener nuestra siguiente bendición en uno o dos años más Pero me acabo de dar cuenta que es mejor que Emiliano tenga la misma edad de Javi Para que tengamos nuestra siguiente bendición Porque es una ayudadona Te vas al baño, te arreglas, te pintas Ellos van a jugar, no se pelean Se quieren, se besan, se abrazan Es perfecto Y dicen, no, es que son muchos años de diferencia Que crezcan juntos No, yo me llevo mejor con Javi que todos los de mi casa No se crean Después nos fuimos a almorzar Y nos dividimos las bendiciones Emanuel se llevó a Emi y yo a Javi Javi está terco que quiere el pelo chino Que quiere hacerse un permanente Y como obviamente mi mamá no lo va a dejar Me lo llevo a esta tienda donde vende productos bien chidos para el pelo Para comprarle todo para hacerse lo chino ¿Y saben qué hizo este morrillo? En vez de preguntar a la muchacha cuáles eran los mejores productos Le preguntó que si no había un salón cerquitas Para hacerse un permanente Y como toda la gente piensa que soy su mamá Me dio tanta vergüenza Pero yo no puedo Solamente que lo hubiera tenido a los 14 años Ah no, si se puede, ¿verdad? Pero no lo hagan, eh Llegamos a la casa Nos juntamos de todo Dije, ¿sabes qué? Yo los voy a probar contigo Para ver si de veras funcionan Y como el morrillo no agarró el resultado que él quería Pues se lo tuve que hacer también con la pinza Y sí, ya sé También toda la gente me dijo Deberían cortarle ese pelo a Javi Pero Javi ya es un adolescente Y no se deja Yo le dije hoy ¿Sabes qué, Javi? Vamos a donde tú quieras Pero te necesito cortar ese pelo Y no quiso Javi, ¿qué sientes? Que este es el último fin de semana Que pasas en mi casa Muy triste Porque ya no voy a tener mi pelo así Y pues Ya no voy a comer bien Así Pa' que veas, mamá Que yo te trato muy bien a tu hijo Que solamente me quiere Porque le hago el pelo Y porque lo saca a comer Pero bueno Diles Bye Bye